Es alarmante para nosotras que en lo que va del año se reportan alrededor de 52 feminicidios, este fin de semana hemos tenido entre 5 y 6 feminicidios, muy violentos, feminicidios además donde se muestra la violencia y bueno, crímenes con odio muy fuertes, ¿no es cierto? Es razón por la cual posteriormente habría sido trasladada hasta un vazanco donde supuestamente la víctima este menor debido a que la víctima le habría pedido que termine con su vida por aspectos familiares que tendría. Estos golpes certeros que ha dado el autor de este hecho y se enteró, la víctima ha sido ya oscultada y ha sido ya valorada por el médico. Traumatismo craniocefálico cerrado, lesiones en el centro superior y hematomas en el edema cerebral. Bajo esos extremos se dio la autopsia de ley con hematomas en las entrepiernas. Esos son los informes iniciales que tenemos. Los familiares ya tienen conocimientos y ahora estamos recabando las informaciones necesarias, declaraciones y bueno, todo lo que nos va a conllevar la investigación. La señora tiene cuatro puñaladas, el sujeto se ha ahorcado, obviamente los vecinos, los que viven por ahí lo han descolgado. Ya cuando estaba ya después en la escena el sujeto está. Están haciendo los levantamientos legales del cadáver. Hay que analizar en términos estadísticos, la ley define un protocolo específico para declarar unas alertas o municipales o departamentales y bueno, estamos también desde el servicio desarrollando un análisis específico para sugerir aquello. Tengo el gusto de tener a la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, con quien vamos a tratar de, no de dilucida, porque creo que todo el mundo analiza diariamente esta problemática, pero al final quedamos en nada. Es como si nos hubieran atado de manos y de boca y no podemos hacer nada, pero los casos siguen creciendo. Miriam, buenas noches, un gusto estar en Hora 23. Efectivamente, suman las cifras, pareciera que son números cada día que se van incrementando, pero detrás encontramos hechos de extrema violencia, hechos que desentierran situaciones de odio, situaciones de desigualdad, situaciones de deshumanización de las mujeres respecto de los hombres. Resulta preocupante, más aún cuando tenemos un bagaje normativo nacional, internacional, del cual Bolivia es parte, que pareciera no ser suficiente. Y nosotros como Defensoría del Pueblo hemos realizado una investigación sobre el grado de cumplimiento de las medidas de atención y protección de las mujeres que antes de ser asesinadas van y solicitan a los municipios, a las FELC-CDs, atención, protección. Y en ese momento nosotros nos damos cuenta como Defensoría de que si la respuesta no es efectiva, nos encontramos con 52, 54, 55 casos de acuerdo al último reporte del Servicio de Despatriarcalización. Y además de alarmarnos, nos está demandando generar respuestas, yo ya no sé si creativas, pero nos está demandando respuestas a las instituciones. A ver, hemos escuchado un dato que nos ha alarmado, solo en Santa Cruz por día, a ver, 140 mil denuncias, no, por día 864 denuncias, solamente en Santa Cruz. No es cierto, Cochabamba en este momento sería la ciudad donde más feminicidios se está registrando este año. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué está fallando? ¿Qué instituciones no están haciendo su trabajo? Creo que tenemos que ir primero por ahí, ¿no? ¿Mala atención quizás en la policía? ¿Mala atención en las Defensorías? ¿Qué están haciendo los Slims? ¿Están cumpliendo a cabalidad? Tenemos una ley. Exacto. Lo que nosotros hemos evidenciado es que las FELC-CDs no están desplegadas a nivel nacional. Entendemos que ha habido una medida reciente que ha asumido el presidente del Estado para fortalecerlas y aumentar la presencia a nivel nacional. Creo que llegan a un 80%, un 70%. En el caso de los servicios legales integrales municipales, nos encontramos que son servicios que todavía no tienen personal sensibilizado, personal capacitado para atender estas denuncias y que muchas de las mujeres que acuden pidiendo atención y protección al no recibir la respuesta efectiva por parte de la instancia estatal, pues vuelven a sus casas y en última, en muchos casos, lastimosamente acaban sin vida. Ahora, ¿no tenemos casas de acogida para mujeres víctimas de violencia? Existen casas de acogida. Son muy pocas en relación a las que deberían instalar los gobiernos departamentales, que es una obligación de ellos. Las pocas que existen en Bolivia, por lo menos nosotros hemos ingresado alrededor de 13, no reúnen las condiciones suficientes y tampoco se presta la asistencia psicosocial ni genera una suerte de fortalecimiento para que la mujer salga adelante. Eso es así. Inclusive muchas de estas cajas no están preparadas para que estas mujeres vengan con sus niños y también poderles la asistencia. A ver, entendamos, no se trata solamente del cumplimiento de una norma, no se trata solamente de ponerle la infraestructura a una casa de acogida. Se trata de entender esta problemática social, básicamente social. Y lo que tú decías, ¿qué hacemos cuando las cifras aumentan y los hechos parecieran más violentos cada día? Ahora hay una indiferencia brutal, porque por el análisis que usted está haciendo, defensora, tampoco las gobernaciones ni las alcaldías están tomando esto con la total seriedad que deberían hacerlo. Y siguen muriendo mujeres, ¿no es cierto? Son mujeres que son madres, hermanas, son parte de la familia. En fin, ¿qué más podríamos hacer? ¿Dónde más podríamos ver? Perfecto, estas casas de acogida, que son poquísimas, se debería incrementar más. ¿Está faltando dinero quizás para que ellos puedan implementar? No necesariamente. De acuerdo al informe que nosotros hemos establecido, durante los últimos tres años, la cantidad de presupuesto asignado por las entidades territoriales autónomas al tema de violencia ha ido disminuyendo. Ese era un dato que nos preocupaba como Defensoría del Pueblo. Sin embargo, lo que hemos visto es que inclusive pese a la disminución de presupuesto, este no es ejecutado en su totalidad. Existe un promedio que alcanza el 61% de ejecución. Es decir, ni siquiera es un tema solamente de falta de recursos. Está haciendo falta de políticas integrales. Pero además yo creo que es importante que las instituciones volvamos a la comunidad. A ver, ¿cómo? Mire, nosotros como Defensoría nos hemos dado cuenta que hay temas que están alarmándonos. El primero que es el tema de violencia contra la mujer, el tema de violencia contra la niñez y adolescencia, la violencia institucional y la violencia y acoso político contra las mujeres. Nosotros hemos hecho un análisis de qué hacemos. Proponemos una norma, proponemos una política pública y creemos que no se puede. O sea, que ya no es una respuesta que pueda dar una Defensoría del Pueblo. Hemos determinado ingresar a trabajar con las comunidades, ingresar a fortalecer las capacidades de los funcionarios que tienen SLIMS, que tienen DNAs, que tienen centros de salud, para que ellos, bueno, si no saben lo que tienen que hacer, nosotros como Defensoría en un marco de derechos humanos les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las responsabilidades ante el incumplimiento de aquello. Y además vamos a trabajar con grupos de la comunidad para generar como procesos de desnaturalización de la violencia. Estamos tomando como previsiones para ingresar alrededor del 53 a 54% de municipios a nivel nacional, priorizando a los más pequeños, a los más alejados, a aquellos casos, aquellos lugares donde se han presentado casos de violencia, porque creemos que tenemos que bajar a la comunidad. Sí, donde me imagino, o sea, de los que no conocemos mucho por su lejanía, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, lo que nos espera todavía conocer con relación a estos lugares. Ahora, por otra parte, ya hemos identificado quienes no están cumpliendo su trabajo a cabalidad, porque este tema sigue creciendo. ¿Qué pasa con los administradores de justicia? Porque continúan ubicando a la víctima en la casa del maltratador. Sí. O al maltratador dentro de la casa de la víctima. Sí. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Peor aún, de acuerdo al informe que nosotros emitimos, alrededor del 1.3% de casos sobre violencia que son denunciados ante el sistema de justicia merecen una respuesta. Es decir, que el 98.7% no ha merecido. ¿Qué es lo que genera esto? Y nosotros hemos reflexionado en varios departamentos con autoridades del sistema de justicia, fiscales y jueces, y evidentemente los servicios legales integrales. Cuando una mujer va y denuncia un hecho de violencia y no es atendida, esa mujer va a volver a su casa a ser revictimizada. ¿Y qué es lo peor? Esa mujer está al lado de sus hijas, de las hermanas, de la madre, de las tías, de la comunidad. Y esa comunidad, al ver que esa mujer que ha ido a denunciar y no ha obtenido una respuesta, no lo va a denunciar tampoco. Ahí es donde se producen los hechos de naturalización de la violencia. El hecho de que la mujer tenga que aguantar, tenga que soportar. Ahí tenemos 55 mártires del aguante de la violencia que han sufrido y al que el Estado, lastimosamente, no hemos podido dar una respuesta oportuna ni efectiva. Es muy lamentable. Entendemos que con la Ley de Abreviación Procesal Penal y Familiar se están acortando los plazos procesales, se está generando una suerte de priorización de causas por tema de violencia, se está generando un nuevo modelo de gestión dentro del Ministerio Público para una efectiva o una mejor investigación en este tipo de casos. Bien, como Defensoría estamos pendientes de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, de aquello nosotros también hemos considerado como Defensoría del Pueblo como un punto importante. Y por ello, comunicarle a la población que si bien existe una limitación para la Defensoría del Pueblo para pronunciarnos sobre casos que están pendientes de resolución judicial, hemos analizado internamente en un Comité Ejecutivo Nacional ampliado de que no podemos desconocer que las fallas del sistema de justicia están generando vulneraciones de derechos humanos. Y terribles, y terribles. Y esto estamos identificando ya hace muchos años y hasta ahora estamos esperando una respuesta y no está llegando. Y la población está pidiendo que sus administradores de justicia actúen pues con equidad y con justicia. Ahora, ¿somos culpables las mujeres para que pase este tipo de cosas? Porque estamos hablando de feminicidios, de crímenes de odio hacia la mujer por ser mujer. Sí. No creo que... ¿Somos las que estamos permitiendo aquello? No, es la sociedad en su conjunto que es permisible a este tipo de hechos. A ver, la mujer cuando va asumiendo roles mucho más activos, mucho más efectivos, y se va empoderando, como se dice, se va generando una suerte de odio respecto del hombre porque va viendo cómo se van perdiendo ciertos espacios de privilegio que tradicionalmente los ha tenido. Ciertos espacios de seguridad y de reafirmación de su masculinidad que con los espacios que van generando las mujeres se ven afectados. Hay que trabajar con los hombres también. Y eso es algo que creo que se ha olvidado. Durante muchos años se ha trabajado con el empoderamiento de mujeres y creo que hay que ser mea culpa también como instituciones. No se hemos olvidado de los varones. Hay que trabajar porque ellos también son víctimas del patriarcado, ellos también son víctimas de sí mismos, porque yo también creo que para un hombre asumirse como un victimario, asumirse como una persona que tiene inseguridades al momento de estar con una mujer y que necesita golpearla e incluso matarla para poder demostrar su seguridad y la hombría, significa que también hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar en la currícula escolar, hay que trabajar en los valores a la gente que está detrás de esa cámara, hay que trabajar en los valores en la familia, hay que generar esos mitos de los roles de género entre hombre y mujer, hay que levantar esos mitos, pero eso es una tarea de todas y de todos y no es una responsabilidad ni de las mujeres ni de los hombres, es un sistema que nos ha subsumido a eso. Exacto, porque estamos hablando de machismo, estamos hablando de misoginia que nos está dañando, nos está dejando unas heridas tan profundas, hay temor en la población, hay indignación en la población que no sabe qué hacer, cómo ayudar. Identificó bien usted el tema de la familia, dentro de la familia yo creo que muchas cosas se están produciendo, familias maltratadas, disgregadas, las redes sociales también. Sí, qué importante es lo que usted dice. Las redes sociales, si bien son un gran espacio para compartir información, para tener acceso a la información, si esa información como llega, hay momentos que nosotros hemos hecho un análisis en la Defensoría del Pueblo que llegan con bastante odio, con bastante disgregación por un tema de género y al final siempre van a perder las que están en peor situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son? Mujeres, niñas, adolescentes. Exactamente. Y contra eso hay que seguir peleando y hay un rol muy importante el de los medios de comunicación. Yo creo que mientras haya una mujer que esté detrás de esa cámara y que entienda que tiene que hacer una denuncia por el tema de violencia porque hay un bagaje normativo, hay una institucionalidad que la puede proteger, ya estamos cumpliendo un poquito. Pero hay que hacer un trabajo más intenso. Por eso sí, yo creo que es importante trabajar con la gente, estar con la gente, estar con el pueblo realmente. Voy a cambiar de temática porque usted ha dado un informe hoy que realmente nos llama la atención y para que todos sepan, la Defensoría ha identificado debilidades, ausencia de mecanismos para prevenir la trata y tráfico de personas en nuestro país. Bolivia es considerado país de tránsito. Sí, efectivamente. Lamentablemente. Mire, nosotros hemos realizado este informe defensorial que es el rol estatal en el control de documentos como mecanismo de prevención de la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes. Este informe se lo ha realizado a través de verificativos defensoriales en 29 terminales terrestres y 31 retenes de peaje y puestos de control. Y resalto esto porque se lo ha realizado en las 9 capitales de departamento y en ciudades intermedias como El Alto, Yungas, Chapare, Puerto Suárez, Riberalta, Yacuiba, Yaliago y Monteagudo. Es decir, que no estamos hablando de lugares despoblados, no estamos hablando de lugares alejados, no estamos hablando de lugares de tránsito fluido. ¿Qué es lo que hemos evidenciado? La ley 263 señalaba como una medida de prevención el control de documentos de esta población de niñez y adolescencia. Que se ejecuta, seamos honestos, se ejecuta cuando hay accidentes o cuando ocurre una desaparición, la desaparición de una persona, pero después se deja en el olvido. ¿Y qué es lo que señala la norma? Que eso tiene que ser permanente. ¿Por qué? Porque las defensorías de la niñez y adolescencia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crime, se supone que tiene que estar capacitada. ¿Para qué? Cuando estén trasladando a una niña o a un adolescente de Potosí a Puerto Suárez, puedan detener ese vehículo, puedan identificar que esa niña es una posible víctima de trata y la bajen y le garanticen que no sea víctima de trata. Para eso la norma ha señalado como importante este mecanismo de control de documentos, que parecía algo rutinario. Pero qué importante es que simplemente para evitar que más niñas y adolescentes principalmente acaben siendo víctimas de explotación sexual en lugares distintos a los de su origen. Porque además, una de las particularidades de la trata y tráfico de personas es sacar a la persona de su situación de confort, de su comunidad, del lugar donde naturalmente va a poder pedir auxilio. Entonces, por eso la trasladan. Y por eso la norma ha previsto este mecanismo como fundamental para prevenir este tipo de hechos. Lastimosamente, hemos visto que los gobiernos municipales no le han puesto mucha voluntad política para el fortalecimiento de las defensorías de la niñez y adolescencia y que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen todavía cuenta con efectivos policiales que no son los suficientes para poder atender esta problemática. Es decir, una vez más, incumplimiento de deberes, incumplimiento de trabajo en personas que deberían estar atendiendo esta problemática. Exactamente. Nosotros consideramos que si bien las cifras o las cifras sobre trata y tráfico de niñas y niños y adolescentes en Bolivia no llegan a ser todavía alarmantes a nivel de la región, pero sí son datos importantes para poder prevenirlos y atenderlos de forma oportuna antes de que esto siga creciendo. Entendemos que existe un buen bagaje normativo e incluso existe buena infraestructura institucional como estructura que puede atender esto. ¿Qué está faltando? Más personal, personal más capacitado, personal mejor distribuido, que se pueda coordinar entre las instituciones, la implementación de algunas tecnologías para mejorar o resguardar los tipos de controles que se realicen. Qué importante es esto de la tecnología, ¿no es cierto? Exactamente. Y es preocupante porque Bolivia está entre los 22 países donde se está desarrollando esta desgracia de la trata y tráfico. Nos comparan junto a Birmania, por ejemplo, a Corea del Norte, a China, con relación a esta problemática. Es una temática preocupante. Los datos que ha arrojado el Ministerio Público sí nos han llamado la atención. 140 denuncias, no necesariamente son reales, pero son denuncias sobre trata y tráfico de personas durante el primer trimestre del 2019. Convocan, pues, a la Defensoría a poder recomendar, exhortar, recordar a las instituciones que hay obligaciones legales establecidas en la norma. Y en esa línea se lo ha hecho. Veamos qué va a pasar a partir de este informe que usted está arrojando, Defensora, y volveremos a conversar después, a ver si se hace algo, si se ha mejorado en algo. Recuerdo que el Viceministro de Seguridad habló después de la cumbre de que para la policía se había dado una orden de atender en el caso de la violencia hacia la mujer con calidad y con calidez. Espero que eso sea en todas las instituciones. Gracias por venir. Miriam, muchas gracias. Convocar a la población, sobre todo a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, hacia una cultura de legalidad, hacia las instituciones principalmente. Seamos cumplidores de la norma. Esta norma al final se le ha hecho un resguardo de la población y a la población se le ha hecho un resguardo de nosotros mismos. Hay que ser pasibles a aquello. Y mi solidaridad con todas las familias, las niñas y niños que han dejado a las víctimas de feminicidio el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!